We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Arbolito de Navidad en el mes de Noviembre Quédate ahí para que me acompañes A montarlo Hola señores, bienvenidos a un nuevo video aquí en Turisteando con su ley Espero que se encuentren muy muy bien Perdonen las iluminaciones que andamos aquí en el carro Porque vamos directo a buscar a mi mamita para luego ir a comprar el árbol de Navidad Este año 2021 el árbol mío va del color rojo y oro Porque ya en años anteriores he tenido el árbol rojo y verde Entonces pues este año dije quiero dejarle el rojo Porque el rojo para mí representa muchísimo la Navidad Pero quiero, qué sé yo, añadirle otro color Y ese color fue el oro Yo me siento súper alegre, súper contenta Planeando acá qué recetitas preparar Qué cosas voy a hacer Bueno, vamos a tener lo que comprar de verdad Porque no quedan de los de mentira, ¿verdad? No quedan de los de mentira Mira, y lo que quedan son bien poquitos Dos o tres Vamos a ver qué conseguimos ¿Qué están los árboles? 49 con... No, incluso 7 Casi sin puerto bajar Qué grande Eso mide más de 6 pies, ¿verdad? ¿Quién es más grande? ¿El árbol? ¿O la youtuber? Ya tenemos la base para el árbol Bueno pues, entonces esta Esta es de qué Hacemos, lo llevamos a eso así, rojado Más contento que un niño chiquito Las bolas del árbol Quitaban también las bolas Las bolas del árbol Y cogimos las oro Y las rojas Con mami, mami saluda Hola Estamos aquí, no saben las que hemos pasado En la tienda donde fui a comprarlo Solamente van a llegar 100 árboles por tienda O sea que ya eso se acabó Y no van a llegar más nada por estas navidades Estamos en noviembre a principios Ya no van a llegar más árboles a esa tienda Pude conseguir uno de verdad Gracias a Dios Y por poco me quedo sin ese también Porque fuimos a la caja Nos querían cobrar el árbol en la caja Regular en la caja Tenía que pagar por la albinería Pues entonces cuando vinimos para la albinería Estaba cerrado Gracias a una muchacha que trabaja allá adentro Dijo mira cóbraselo Y no lo cobro Si no, nos quedábamos este año Con la caja que pusimos el año pasado Pero conseguimos Bueno mi querido público Y esta es la decoración para el arbolito Como les dije anteriormente Es rojo y oro Las casitas Esto es lo que va Debajo del árbol Para poner las casitas Las bombillas Pascuitas Esto es lo que va Arriba del árbol En la punta arriba Lo que se decora Para decorar el árbol El tope Ajá El nacimiento Chiquitito Y el árbol está ahí en blanco Así se va a quedar Mañana Grabamos la otra partecita Donde lo vamos a decorar Mami no va a estar con eso Pero Mami un mensajito Para esa gente Estas navidades Este 2021 No quiere hablar Se volvió a decirle Que no mentira Pero entonces A mañana Mañana decoramos el arbolito Ya Bueno señores Ya estamos aquí En el próximo día El día que les dije Que íbamos a decorar el árbol Y ya tenemos todo ready Aquí tenemos el árbol Pelado Y abajo tenemos Toda la decoración Que les estaremos poniendo Así que Quédense ahí Para que nos acompañen A decorar El arbolito De la mitad ¿Ok? ¿Cuál es lo que hiciese? Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!